Fernando Ezequiel Cabenagui es... hincha de River. Ah, está Cabenagui, ¿no? Lo buscás, Hernán. No lo busqué por el área, buscalo arriba. Ahí está Fernando. Mirálo, Fernandito, donde se metió Cabenagui en el corazón de la tribuna de River. Soy muy agradecido al club porque más allá de lo que me dio como jugador, viví dentro del club y crecí como persona. Tengo un sentido de pertenencia muy grande. Sueña el equipo del Negro Estrada. 2018. Sí. ¿Qué gol te hubiese gustado meter? ¿El del Pitti o el de Juanfer? El del Pitti. ¿El 3 a 1? Sí. ¿Con la corrida desde el medio? Sí, tal cual. Había tenido una charla la noche anterior con el Pitti que se reía y me decía que me quedé tranquilo, que él estaba bien. Mejor quedarte tranquilo que yo estoy bien. Riva el tercero y gol de River, gol de River. Y nada, después terminó festejando, pero fue espectacular. ¿Cómo lo viviste ese gol desde la tribuna? ¡Ven al campeón! 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 ¡Incha de River! ¡Ven al campeón! ¡Ven al campeón! ¡Ven al campeón!